Por otra parte, en el Consejo Municipal está abierta la posibilidad de que la comunidad participe durante las sesiones. En la siguiente nota les contamos cuál es el proceso. En toda sesión plenaria o de comisión puede participar la comunidad, pero es importante que conozcan que previamente debe realizarse un proceso de inscripción para intervenir en la sesión de su interés. La persona que se inscribe tiene derecho a su exposición. También lógicamente que se le dan cinco minutos para que exponga su inquietud, su comentario, su propuesta y tiene derecho a que se le dé una respuesta clara por parte de los funcionarios que tienen que estar relacionados con el tema materia de la pregunta o exposición. Además es posible que quien lo desee pueda intervenir a través de las redes sociales o haciendo presencia en el recinto del Consejo, pero cabe resaltar que en la inscripción previa garantiza su intervención ante los corporados. Para ello se debe inscribir en horas de la mañana o en el día anterior a la sección con la secretaria de la Honorable Corporación. También puede hacer la llamada telefónica al celular del Consejo o al número fijo del Consejo y la inscripción se puede hacer de esta manera. La inscripción puede realizarse desde el día anterior o en las horas de la mañana del día de la sesión.